Hoy Hoy, igual que ayer Al parecer, todo es normal Nadie puede imaginar Lo que ahora va a pasar El amor se extinguirá Se tornará un dolor Descubrida Un ángel De fuego Con alas de sangre Ha cruzado el cielo La muerte Y miedo Que inunda en el aire No queda más tiempo Hoy, igual que ayer Al parecer, todo es normal Nadie puede imaginar Lo que ahora va a pasar El amor se extinguirá Se tornará un dolor Descubrida Un ángel De fuego Con alas de sangre Ha cruzado el cielo La muerte Y miedo Que inunda en el aire Inunda en el aire No queda más tiempo Un ángel De fuego Con alas de sangre Ha cruzado el cielo La muerte De miedo Y miedo Que inunda en el aire Este mundo ha llegado al final ¡Gracias!